Dice cuánto vale un prado rectangular de dimensiones 75 metros y 36 metros sabiendo que dos tercios de él se pagan a 4,8 euros por el metro cuadrado y el resto, que sería un tercio a 7 euros por el metro cuadrado pues voy a calcular el número de metros cuadrados que hay en total fácil, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados hay en total? ¿Cuántos metros cuadrados hay en total? Muy bien 2.700 metros cuadrados y ahora viene lo divertido Dice que dos tercios de eso es decir, dos tercios de 2.700 ¿Cuántos son? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero como no es el mismo dos tercios, que son 1.800 metros cuadrados se pagan a 4,8 euros, es decir, 1.800 metros cuadrados por 4,8 euros el metro cuadrado son 8.640 euros y un tercio, que es el resto que podríamos restar, ya está son 900 y esos 900 metros cuadrados se pagan a 7 euros son 6.300 euros entonces en total tengo que pagar 14.940 euros 14.940 euros ¡Gracias! 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 Gracias.